Seguimos con el siguiente perfume, es el Tattoo Attraction de Aradela Este se lanzó en la campaña de 2021, 2021 y pues a mí me llegó el demo en la campaña de 19 del mismo año Aquí a un costado les dejo la imagen de la campaña de lanzamiento y cómo venía Y este perfume ya le bajé bastante, la verdad que sí Y así venía, tengo el catálogo de la campaña número 8 Y así es como viene Así empezó en la campaña 8 y dice que tiene masculinos acordes maderosos y activadores notas de aromáticas que se tatuarán en tu piel Y ese perfumito la verdad que sí me encantó, es un oriental furia, la verdad que siento que se puso en el día Siento que de noche igual se pega para el día, ya le bajé bastante Ya lo estoy usando en los últimos días y pues fue aproximadamente pedirme un repuesto de él A mí lo que me encanta este perfume son todas las notas que tiene que se las voy a mostrar a continuación Tiene esas notas agradables en la salida, tiene bergamota, tiene pimienta negra y rosa Y tiene manzana En el corazón, la verdad es la nota del corazón y de fondo fue la que más me encantó este perfume Tiene notas de salvia, tiene piña, notas basámicas y hojas de olivo La verdad que el olivo nunca lo había sentido en un perfume, la verdad que yo no lo podía presidir a simple vista Pero sí destaca ligeramente pero la piña en el corazón fue lo que más saca de este perfume Ya pasando a lo que es la nota de fondo Tiene maderas amaradas, tiene sándalo, roble, haba tonka, vetiver y cacao Es un perfumito que sí vale la pena, la verdad que veo que ha tenido muy buena recepción por el público Porque veo que el catálogo está sacando muy seguido Lo único punto malo que yo le doy es que mancha la ropa blanca Póngase la preferencia de ropa oscura o de color, ahí sí se le siente menos Le doy un 8 a este perfume porque pude haber durado más, me duró unas 5 horas aproximadamente en la piel La ropa sí me duró unas 7, duró un poquito más Pero este perfume no me importa replicarlo después de las 5 horas para disfrutar nuevamente de su aroma Me duró otras 3 horas Pero sí, es un perfume que le puedo usar desde adolescentes de unos 15 años, adultos de cualquier edad Esa temporada lo puedo usar de día, de noche, cualquier ocasión formal Siento que la época que quedaría más del perfume es para otoño e invierno Aunque igual en primavera, verano se disfrutaría muy bien Pero el otoño e invierno siento que se disfrutaría más un poquito esas notitas Y el color que tiene la verdad como color rojo rubí Me encanta, me fascina, supera la botellita, ni se diga Y aquí dejo la mini reseña del Catastration, espero que les haya gustado Y pues el último video que viene ya, ya la última fragancia de Arabella, seguimos con ella